Mientras ya se mueve la hilera de la tercera serie que va a completar toda esta premia para la gran final que vamos a tener a la una de la tarde en el autódromo de la capital misionera. El Toyota Z6 todavía con sus balizas prendidas y así se forma la grilla de largada. Desde el mejor lugar estará partiendo Gastón Mazzacani, el ex Fórmula 1. Segundo, Mariano Altuna que ganó aquí en el 2009. Tercero, Jonathan Castellano, ganó en Posadas en 2011. Cuarto, Juan Martín Truco. Quinto puesto para Juan Pablo Giannini. Sexto, Juan Manuel Silva, está cuarto en el campeonato. Séptimo, Santiago Mangoni de Valcarce. Octavo, de Recifeño, Josito Di Palma. Noveno, Juan Marco Angelini de Carrera Santa Fe. Décimo, Matías Nolesi, puesto 11 para el Mago, Juan José Barlín. Larga duodécimo, el mendocino, Matías Jalaf. Y ahora voy con Nico Neus, que me llama The Boxes Vientas. Se prepara esta tercera serie, Nico. Es una serie enredadísima. Sí, una buena serie en función de la performance del auto. Estábamos rápido en la serie, un poquito mejor que ayer en la vuelta rápida. Aproveché la baja de Arduzzo por esa falla. Avancé un puesto, después avancé otro con Fontana. Una linda maniobra. Y después, bueno, ya con el Payscar intento pasar por fuera de Canapino en la relargada y bueno. ¿Te dejas sin pista? Sí, creo que clara la imagen. No me dejó doblar. Y bueno, me vi muy perjudicado, así que una pena. Una pena porque por ahí podíamos haber terminado tercero o cuarto. No le iba a definir el puesto a Agustín ahí. Lo único que iba a hacer era doblar por fuera. Y creo que íbamos a llegar a la par al frenaje de la última curva. Pero bueno, una pena que no coinciden las cosas que uno dice con las que uno hace. Justamente él es un piloto que aporta mucho al espectáculo y que remarca mucho el poder doblar por afuera. Y bueno, por lo menos cada vez que se la quiero hacer no hay chance. ¿Te bajaste triste del auto? No me lo permite. No, amargado por un buen avance. Avanzar dos puestos en una serie y tal vez tres es muy bueno. Y ir para atrás es malo. Así que por supuesto espero que los comisarios deportivos vean la maniobra. Creo que es clara la imagen y bueno, en función de eso esperar la final. ¿Vas a hablar con Agustín? No lo sé. Es difícil hablar con él en estos casos. Ya me dijo que no le hable más en estos casos. Así que no, no voy a hablar. Si él tiene que hablar algo conmigo, que creo que es así. Creo que cuando alguien se equivoca es quien tiene que ir a hablar. O sea, tendría que venir él a hablarte. Hay que ver la imagen y bueno, parece que está clara. Matías Rossi. Agustín Canapino, lo escuchabas recién a Rossi. ¿Te equivocás? No, para nada. Yo tenía mi posición ganada. Yo largué tercero por la cuerda. Él se tira por fuera y me engancha de atrás. Y cuando me engancha de atrás ahí mi auto se descontrola. Pero nada, me da bastante risa lo que hizo. Obviamente puedo decir lo que quiera, está todo bien. ¿Fue un capítulo más en esta rivalidad entre ustedes? No, no, para nada. Para mí es una serie que fue buena. No pude seguir a los Ford, pero venía cerquita. Así que creo que es una serie positiva y nos deja bien para la final. Desde tu punto de vista no está en duda tu tercer puesto en la serie. No, para nada. A mí me sancionan por eso. Ya Lombardo con Warren tiene que meterlo preso en la largada. O sea, no tiene comparación. Bueno, después la serie fue buena. Sí, fue muy buena. Pude seguir a los Fores. Obviamente estoy un pasito atrás. Pero me tengo fe para la final. Agustín Canapino. Se prepara el lanzamiento de la tercera serie. Avanzan allí en plena recta y persiguiendo al Payscar, Gastón Mazacane y Mariano Altuna. Hace un instante escuchábamos lo que decía Rossi, lo que decía Canapino. Una conclusión, Tito. Coincido con Canapino. Rossi tiene el auto puesto en la primera parte de la curva. La sede de la curva está a la altura de la puerta. Hay un pequeño roce y desvía el auto de Canapino hacia afuera. Así concluye Besone lo que observamos hace un rato de ese entrevero que hubo entre los dos pilotos de los más representativos de la marca Chevrolet. Hablamos de Canapino y de Matías Rossi. Hablando de Chevrolet, aquí vienen Gastón Mazacane y Mariano Altuna. De aquí saldrá el compañero de fila, muy probablemente del Nacho Sabino cuando venga la final. Qué serio, Damián Gallo, Sebastián Mauriño, cada uno mirando a su piloto. Se viene la largada, se viene la partida de esta tercera serie. Vienen en el descenso por la recta de la largada. Mazacane, el ex Fórmula 1, el marito Altuna. El piloto me lo vería a la par de Gastón Mazacane en esta tercera serie que se viene. Y en la segunda fila, 2-2, el de Castellano, el de Truco, el semáforo verde. Bien verde para llevarlos hacia la primera curva, hacia el lanzamiento. Mazacane por adentro, por afuera Altuna. Gana la tercera posición Castellano frente a Truco. Y así, doblan esa horquilla y ese descenso que viene ahora. Va al ataque a Altuna. Lo mira Mazacane en el espejo, sabe que está moviendo a Altuna muy cerca. De la cola de su auto viene la frenada de la curva cero, la que los va a depositar en la recta de boxes. Es Bajocito de Palma que viene la frenada de Mazacane. Sin inconvenientes, lo hace Gastón. Lo propio hace Mariano Altuna. Tercero, el pinchito Castellano. Y después Juan Martín Truco en la primera pasada en carrera por la recta de boxes. Se formaron las parejitas adelante. Este es el paso por la principal y atrás complicado Juan Marcos Angelini perdiendo un lugar. No se porfiaron Tito, ni Mazacane ni Altuna le hicieron prolija. Primero y segundo y ahora sigue la historia. Están siendo inteligentes, no se están molestando y aprovechan una pista que quizás sea de las tres series de mejor condición. Seguramente porque ha ganado el sol la partida finalmente frente al frío. Y además hubo ya tránsito y entonces el circuito es más peligro. Y ahí van, esto es Misiones. Así se ve desde todo lo alto el público que ha ocupado cada sector del circuito disponible para ver esta carrera en una panorámica que tiene el trazado Misionero. Castellano se alejó de Juan Martín Truco y está mucho más cerca del segundo que es Mariano Altuna. Exactamente, pelea de vecinos, los dos de Lobería. Mientras el rayo Mazacane escapa en la punta y nos lleva de esta forma buscando aquella frenada. ¿Cómo se escucha ese auto, Tito? Perfecto, viene en sexta y baja de sexta a primera. Mucha aproximación y una velocidad para rebajar tremenda. Señores, el comisareto deportivo recibiendo declaraciones. Entró el tubo Gini. Sí, una queja con Sergio Aló por un toque en la recta que después, bueno, se le complica la carrera y después tiene ese toque que lo obliga a abandonar en la zona del carrusel en la serie anterior. Señores, la primera vuelta que no ha metado de carrera. Ahora, a partir de ahora hay que sumar cinco. Pasó Mazacane en la punta. Segundo, Altuna. Tercero, Castellano. Después Truco con la aproximación del Juan Piglannini. El pinchito, Castellano, quiere meterse a esa pelea. Están en el carrusel Baja Mazacane, Baja Altuna y Baja Castellano. La primera vuelta más rápida de las tres series es la que protagonizó recién Gastón Mazacane. Uno treinta y cuatro, cuarenta y nueve. Le sacó sesenta y siete centésimas a Altuna. Un segundo, diecisiete a Castellano. Lo está haciendo muy prolijo, muy parejo, Gastón. Mientras Altuna lo veo un poco más preocupado por Castellano que por correrlo al puntero, Mazacane. Le llama Niconeo, está en el rico. Damián Gallo que está en comunicación con Gastón Mazacane. ¿Viene bien hasta ahora, Gastón? No, todo bien. Silencio de radio. Todo tranquilo entonces. Todo tranquilo. Gallo. Tercera vuelta de carrera de esta serie. Manda Gastón Mazacane en la punta. Pero hay que ver qué tiempo está insumiendo el recorrido. Porque Sabino espera rival para la final del mediodía. La vuelta dos habitualmente es la vuelta del récord. Y el récord no lo hizo Mazacane. El récord lo hizo en la vuelta anterior. Juan Martín Truco. Esta serie viene siendo cuatro décimas más lenta que la de Sabino. Tercera vuelta que se va a cumplir. Allí está la hilera camino hacia la primera curva. Y en el control de carrera, el turno de Bonelli. Pase Bonelli, le dijeron al Pope. Cuestiones que tienen que ver con los incidentes que hubo en la serie respectiva. Hace un rato andaba Gini, después Bonelli, no sé si no está el Alfonso de León. Viene en algún momento a declarar ante los comisarios. Tito Mazacane domina la serie. Altura lo sigue de cerca. Lo propio Castellano. No está resuelta la cuestión del cuarto para atrás. A ver qué hace Gastón. Al mando del Chevrolet. ¿Qué se observa, Misiones? Con eso una muy buena vuelta en la primera. No fue rápido en la segunda. Y ahora hay que analizar de la tercera hasta el final de la bandera cuadro cómo queda. Y atención con esto, porque el récord de vuelta ahora lo hace el Pato Silva. Lo vemos manejar a Mazacane. Y ahora esta serie ya pasa a ser un segundo cuatro décimas más lenta que la primera, la que ganó Sabino. Empieza a asegurarse la pole position de la final del Nacho. Pasa al Pato Silva, ubicado sexto, en la persecución de Juan Pablo Giannini. Detrás del Pato van a aparecer los torinos de Mangoni y de Di Palma. Y también sumamos a Matías Galap, también con otro ejemplar de la marca del Toresta. Lo que decía Sergio Denaglia, ratificado los números. La tercera serie es más lenta que la que ganó Sabino. La segunda tuvo Pescar naturalmente más lenta. Acá vienen los torinos. Ahí viene Josito Di Palma, mezclado entre autos de la marca. A ver qué dice el DRT-PS. Con los frenos. Muy complicado con los frenos. Y ahí se complicaron como se veía Giannini y Truco. Y el Pato Silva, ni corto ni perezoso, ganó la posición. Ahí pasó el Pato, ganando un par de lugares para meterse cuarto. Arriba el revuelto. Ganan Sebastián Kenio, frena Giannini. Frena Truco a la par de Mangoni. Y ahí está la situación que se daba en la curva cero. Se complicaron el Juampi con Truco. Y el Pato, bueno, ahí está. Los pasos limpitos. Es que esa curva, si no entras perfecto a la cuerda, te tocas. Y bueno, el Pato, como siempre, un gran corredor de carreras, muy inteligente, ¿no? Ahí está la presión en esta última vuelta de competencia. Se aproxima otra vez Altuna a la cola del auto de Gastón Massacane, que lo controla. Se ha escapado de Castellano Silva ya cómodo cuarto. En este tramo final de la serie está ganando Gastón Massacane. Y ya le habrán avisado desde el box. Ya no hay posibilidad de que la serie sea la más rápida de la mañana. Entonces la idea es ganar la serie. La idea es compartir la primera línea con Sabino, que fue el primer ganador de esta mañana. Señorita, ya estamos en la última vuelta. El próximo será la cuadriculada que le ponga sentencia a todos los premios de la Massacane. Hacia la propia Altuna, hacia los premios de Castellano. El Pato Silva ganó el cuarto lugar después de la refriega de Giannini, que quedó quinto y el truco sexto. Mira a Altuna, ajá, mira a Altuna. Se le viene el bonito Altuna. Le mete presión a Gastón Massacane. Entonces viene la última frenada. Va a Altuna con todo. Massacane, mira el espejo. Cierra bien la línea. Tiene que frenar justito. No exagerarla. Lo obliga a Altuna a ir hacia afuera. Domina la situación Massacane. Pareciera que sí. Se anima a Altuna en el final. Pero no, la tiene Gastón. Bien la victoria de Massacane. Ahí está Gastón Massacane. Un rayo, eh. Un rayo en la recta. Y ahí está la de cuadro. Ganó Gastón. Ganó Massacane. La tercera serie del TC. La festeja. Aprieta el puño. Festeja el toiro. Gol en Racing. Misión cumplida. Ganar la serie. Sumar puntos. Segundo Altuna. Tercero Castellano. Se acabó la previa. Ahora hay que armar la grilla de la final, Tito. Bueno, hizo una muy buena serie. Está largando en primera fila. Y veo que tiene un auto que tracciona muy bien. Creo que eso en la final se va a notar y mucho. Así que vamos a esperar la final. Señores, el recorrido. Ahora hay que barajar y dar de nuevo. Meterse en la final. Pero para eso falta un rato. Y el público se aprieta allí en la tribuna que está. La terraza de boxes que hay. Esta es la placa del final de la serie que acaba de ganar Gastón. La segunda que gana en su historial Gastón Massacán en el turismo carretera. Altuna fue el escolta. 360 milésimas. Tercero Castellano. Cuarto Silva. Quinto Giannini. Sexto Truco. Séptimo Mangoni. Octavo Di Palma. Noveno Nolesi. Décimo llegó Angelini. Un décimo Jalazgo. Décimo de Barlín. Extraoficialmente la primera línea de la final. Sabino Massacane. En la segunda. Dacia Lombardo y Mariano Altuna.